¡Muy buenas tardes a todos! Muchísimas gracias por invitarme a participar en este encuentro de profesionales de marketing. La verdad es que impresiona muchísimo ver esta sala llena de responsables de marketing de estudiosos del mundo del marketing. Saber además que nos están siguiendo a través de streaming. Salvo desde aquí también a las personas que nos están viendo en remoto a través de Internet. Y bien, después lo que la verdad es que de las intervenciones de José Luis y de Arantxa el listón está alto. Me temo que a mí me toca hablar de algo que quizás es un poquito más duro que es esto del mundo del social media, específicamente del mundo del B2B. Pero como nos decían en la introducción de esta sesión, aquí de lo que venimos es hablar de estrategia y de marketing. Y nosotros, modestamente, lo que queremos desde Telefónica, desde Movistar, es compartir con vosotros cuál es nuestra estrategia de marketing en social media, concretamente para nuestros clientes, empresas. Nosotros, dentro de Telefónica, tenemos dos grandes unidades de negocio, una que está vinculada al gran público, al público residencial, y otra que está enfocada fundamentalmente a nuestros clientes del mundo de la empresa. Pues bien, os voy a contar lo que estamos haciendo en social media específicamente para este perfil. En primer lugar, como en toda gran estrategia de marketing, hay que volver un poquito al origen. Lo primero que hay que plantearse es con quién vamos a interactuar, con quién queremos, de alguna manera, mantener algún tipo de vinculación con nuestra marca. Pensando en nuestros clientes, a nosotros, en un primer momento, pues nos salían dos grandes grupos de clientes con perfiles claramente diferenciados. Por una parte, teníamos que dirigirnos, y nos dirigimos, al colectivo de grandes organizaciones de grandes empresas y administraciones públicas. Empresas que tienen multitud de empleados, que tienen una estructura directiva bastante compleja, y que tienen unos procesos de toma de decisión alrededor del mundo de la tecnología y de las telecomunicaciones, pues que hacen que tengan perfiles muy especializados en esa materia. Y por otra parte, teníamos un segundo gran grupo de clientes, que era el mundo de las pequeñas y medianas empresas. Un colectivo, aquí ampliamente representado hoy entre el auditorio, y el auditorio, un colectivo que obviamente, por su característica fundamental, que es el tamaño, tanto del número de personas que están trabajando en esta organización, como del perfil de negocio al que se están dirigiendo, pues no les permite tener precisamente especialistas en las tecnologías de la información y de las comunicaciones. Y habitualmente, quienes toman las decisiones en materia de telecomunicaciones, pues suele ser el gerente o el dueño de la PIP. Por tanto, tenemos dos perfiles muy claramente diferenciados. A la hora de desarrollar, por tanto, nuestra estrategia de marketing y comunicación en social media, pues el primer gran elemento que teníamos que tener en cuenta era precisamente ese, el de la diferenciación. Y como bien decía Arendt en su intervención anterior, otro elemento clave a la hora de desarrollar nuestra estrategia de marketing tenía que ser precisamente la integración de lo que estaba siendo nuestra vía de generar marketing tradicionalmente, el mundo offline, junto con el mundo online. Por tanto, diferenciación por una parte y por otra parte, integración del mundo online con el mundo offline. Después os mostraré algún ejemplo de lo que quiero decir con esto. Bien, empecemos por el colectivo de los grandes clientes. El primer reto que tenemos, nosotros como compañía, ante los grandes clientes, manejamos una marca, Telefónica. Nuestra marca comercial para dirigirnos a estos clientes es Telefónica. En el caso de las pymes, utilizamos otra marca comercial, que conocéis todos perfectamente, que es Movistar. Por tanto, nos obliga a tener, digamos en paralelo, dos vías de comunicación. Cuando nos dirigimos a estos grandes clientes, ¿qué les queremos comunicar? ¿Qué queremos mantener o qué queremos desarrollar con ellos? Por una parte, queremos mantener un cierto posicionamiento de liderazgo en tecnologías de la información y de las comunicaciones, puesto que nuestros interlocutores son especialistas en la materia y a la hora de tener que tomar sus decisiones, necesitan la información más actualizada a nivel de tendencias, pues a nivel global, y por tanto, alguien debe proveerle ese conocimiento y esa información. Y por otra parte, pretendemos también, a través de nuestras redes sociales y de nuestra estrategia de social media, ser un escaparate de lo que nuestra compañía es capaz de ofrecer en el marco de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Pues bien, con todos estos ingredientes, desarrollamos un primer punto, que digamos, un primer nodo fundamental de desarrollo de contenidos, que es nuestro blog. Aquí os presento nuestro blog para grandes organizaciones, se llama A un clic de la SIC. Si queríamos desarrollar contenidos relevantes para este perfil, que os digo, es sofisticado desde un punto de vista de su demanda respecto a las tecnologías de la información y las comunicaciones, debíamos encontrar autores y desarrolladores de contenidos que estuvieran a la altura de las circunstancias. Lo que nos dimos cuenta es que nosotros teníamos dentro de nuestra propia organización, en Telefónica, muchísimo talento. Los grandes expertos en tecnología de la información y las comunicaciones, por supuesto, están también en otras organizaciones, pero nosotros tenemos, bueno, muchísimos ingenieros de telecomunicaciones, muchísima gente formada a nivel nacional y a nivel internacional, que son, de alguna manera, capaces de compartir esas tendencias con nuestros clientes. Entonces, primer reto, todos sabemos, aquí somos todo gente de marketing y entendemos, bueno, pues que no nos cuesta demasiado, pues o subirnos a un estrado para contar nuestra película o enfrentarnos ante un cliente y contarnos también la película que le tengamos que contar. Pero el reto que tenemos cuando tenemos un perfil tecnológico muy elevado, bueno, pues el ingenier de telecomunicaciones, desde luego, tiene un gran conocimiento, sabe muchísimo, pero digamos como que entre su lista de tareas que tiene que hacer, no parece que sea precisamente la de comunicar o difundir el conocimiento. Por tanto, nuestro primer reto fue conseguir que esas personas, que eran verdaderos especialistas en la materia, tomaran o dieran un paso adelante y fueran capaces de poner todas sus reflexiones y todo su conocimiento a disposición de nuestros clientes. Fue una tarea que la verdad es que no fue fácil al inicio, pero la verdad es que con el paso del tiempo podemos decir con orgullo que lo hemos conseguido. Aquí en la pantalla podéis ver, bueno, pues algunos de los colaboradores que están trabajando con nosotros y tenemos gente pues desde el responsable de proyectos de transformación e innovación, gente que trabaja en el área de estrategia y comunicación, expertos en planificación estratégica o en machine to machine, M2M, bueno, esto para los que nos dedicamos al mundo de las telecomunicaciones es bastante habitual. Pasamos de un entorno en el que nos era francamente complicado encontrar gente que quisiera compartir ese conocimiento con nuestros clientes a una situación que tenemos hoy y es que tenemos mucha más gente que quiere compartir esa información en este espacio singular que es el blog del que podemos gestionar. Este blog, como os digo, está hecho, por tanto, por verdaderos especialistas, que son nuestra propia gente y está organizado en base a aspectos que realmente son relevantes precisamente para nuestros clientes. Pues hablamos de temas como cloud computing, comunicaciones colaborativas, e-health, seguridad lógica, aplicaciones, etc. Bien, teníamos el nodo fundamental de nuestra comunicación donde estamos generando los contenidos de mayor valor. ¿De acuerdo? Ahora lo que toca es precisamente dinamizar esos contenidos, hacer llegar esos contenidos a nuestro público, realmente con quienes queríamos interactuar. A partir de ahí lo que hacemos es una investigación y en la base de nuestros clientes empezamos a investigar dónde están nuestros clientes y descubrimos que nuestros clientes están fundamentalmente en dos entornos. En LinkedIn, como todos sabéis, red profesional especialmente atractiva para el contexto de 2B, y por supuesto en Twitter. Y por tanto, desarrollamos una estrategia de distribución y de viralización de estos contenidos utilizando fundamentalmente Twitter, ahí veis nuestra cuenta de Twitter, a un clic de la SIC, y a través de LinkedIn. Y utilizando como repositorios de información otras redes sociales, como Flickr para el mundo de la imagen, YouTube para el mundo del vídeo, y Slideshare, que para nosotros es una herramienta absolutamente fundamental. Nuestro discurso, como os podéis imaginar, el discurso de las tecnologías, de la información y las comunicaciones, sinceramente no es fácil, es complejísimo. A veces requiere de mucha documentación de soporte para poder desarrollar un buen discurso. Y por tanto, en el mundo del PowerPoint, nosotros somos los reyes del PowerPoint. Entonces, obviamente, necesitamos un lugar donde poder colgar esta información. Y por supuesto, todo esto tenemos que hacerlo multiplataformas, ser capaz de presentar toda esta información de manera ágil y sencilla, no sólo en lo que sería una plataforma como un laptop, como un portátil, sino también a través de tabletas, a través de smartphones, a través de teléfonos móviles convencionales. Cuando hablábamos de integración del mundo online y el mundo offline, pues hablamos de esto que os estoy presentando en este momento. Os pongo sólo un ejemplo para no aburriros. Nosotros teníamos una publicación que se llama Pulso, que es una revista que hacemos en este momento en colaboración con el MIT, donde publicamos precisamente información de tendencias, casi yo diría de visión, de vanguardia, respecto a la tecnología. Y históricamente, en los últimos años, esa publicación la habíamos preparado y publicado en versión papel. Seguimos haciendo esto porque consideramos que es una herramienta de fidelización de nuestros clientes de primer nivel y que además está francamente muy bien valorada por nuestros clientes, pero al mismo tiempo decidimos traspasar esta publicación al mundo online con versiones, como podéis ver, para el mundo tableta, las diferentes plataformas tecnológicas que todo el mundo conoceis. Pero al mismo tiempo, integrándola de tal manera, o presentándose información de tal manera, que pudiéramos dinamizarla a través de las diferentes redes sociales que os había comentado previamente. Hasta aquí el ejemplo del mundo de las grandes organizaciones. El segundo colectivo, muchísimo más numeroso, muchísimo yo diría más interesante de abordar, es el mundo de la PYME, la pequeña y mediana empresa. Como todos sabéis, hay un montón de tópicos alrededor de la PYME, pero hay uno que es cierto, y es que la mayor parte de la actividad económica en este país está soportada precisamente en este segmento de empresas. Y tienen unas características, sé que lo de la segmentación está un poco pasado de moda, no sé, José Luis, pero la realidad es que hay una serie de características desde la perspectiva del mundo de la tecnología, pues que hace que seamos capaces de desarrollar un mensaje específico para la PYME. En primer lugar, en la mayor parte de las PYMES, obviamente no hay perfiles tecnológicos que sean capaces de, digamos, de interiorizar claramente lo que las tecnologías de la información pueden aportar en términos de negocio. Y en segundo lugar, características, no sé si llamarlas sociodemográficas, pero desde luego que tienen que ver tanto con el volumen de personas que están trabajando como el scope de su negocio, hacia donde se están dirigiendo. ¿Qué es lo que queríamos comentar? ¿Qué queríamos hacer con este perfil de clientes? Insisto, recuerdo, nuestro perfil de cliente aquí, nuestros interlocutores, el gerente de la PYME o el dueño de la PYME, que es quien normalmente toma las decisiones en materia de telecomunicaciones. Queríamos comunicarles un nuevo posicionamiento. Nuestra estrategia de marketing es una estrategia de marketing y comunicación integrada, que está vinculada completamente a nuestros objetivos de negocio. Es decir, no tenemos una estrategia de marketing en social media que está desconectada de nuestra estrategia de negocio. Tenemos un planteamiento genérico, que es un nuevo posicionamiento, que se llama Con tu negocio. Os voy a mostrar alguna pieza de este nuevo posicionamiento. Y queríamos comunicarlo. Habíamos visto la necesidad de generar espacios de relación donde nuestros clientes pudieran realmente compartir experiencias entre ellos alrededor de algunos aspectos. Fijaos, hay un estudio, que es la radiografía de la PYME española, que está basada en un estudio cuantitativo y cualitativo realizado en más de 3.000 PYMES, creo que es, donde se intentaba averiguar exactamente cuáles eran las características o los aspectos más importantes que se consideraban para una PYME, digamos en dos momentos, o bien para sobrevivir en este contexto de crisis en el que nos encontramos, o incluso desde un punto de vista de qué es lo que habría que hacer o cuáles eran las preocupaciones para poder avanzar y poder crecer. Lo que nos decían las PYMES en este caso es que los factores de crecimiento y supervivencia eran estos cuatro. El primero, yo diría que es una magnífica noticia para todos los que estamos aquí y aspiramos a seguir trabajando en esto del marketing. El primero es el marketing, internet y las redes sociales. Hay una escasa profesionalización del marketing en el mundo de las PYMES y por ende hay una, yo diría, gap importante en cuanto a saber cuáles son las potencialidades tanto de internet en general como específicamente en el mundo de las redes sociales. El segundo gran aspecto que preocupa a las PYMES que quieren crecer es el mundo de la internacionalización y la apertura de nuevos mercados. El tercero, la tecnología y la innovación. Es decir, estamos rodeados de tecnología y ahora qué hacemos con todo esto. Cómo podemos interiorizar esto en nuestros procesos de negocio y generar sinergias, poder generar nuevos negocios. Y por último, formación y motivación a los empleados. Igual que decíamos inicialmente que no hay una especialización en el mundo de la PYMES alrededor del mundo del marketing, no hay perfiles específicos de marketing, pues en el aspecto de los recursos humanos nos pasa un poco igual. No hay perfiles específicos de recursos humanos y por tanto, digamos, es un gran problema el que se enfrenta muchas veces al gerente de una PYMES a la hora de desarrollar y formar a su equipo. Pues bien, identificados todos estos aspectos, decidimos ver en qué podíamos colaborar colaborar desde Movistar, en este caso la marca es Movistar, precisamente para ayudar a nuestras PYMES, a las PYMES de este país, a crecer o en todo caso a sobrevivir. Y a partir de aquí hicimos el mismo ejemplo, el mismo recorrido que hicimos en el caso de nuestros grandes clientes. Decidimos plantearnos dónde está realmente el talento, dónde podemos encontrar esos contenidos, esas personas que pueden aportar ese valor añadido para compartirlo con nuestros clientes. Y ahí, señores, nos encontramos con que, bueno, pues dentro de nuestra casa tenemos muchos ingenieros de telecomunicaciones, somos grandes tequis, somos grandes expertos en materia... Bueno, otros son muy expertos en tecnologías de la información, yo quizás, seguro, menos. Y por tanto, lo que nos faltaba era encontrar esa materia gris que fuera capaz de ponerse al servicio de nuestro proyecto. Y aquí decidimos dar, desde luego, un giro importante de nuestra estrategia. Decidimos salir fuera y buscar a los mejores para que pudieran compartir su conocimiento con las pymes. Y lo que decidimos fue no buscar a los grandes gurús internacionales que nos dan grandes lecciones de cómo hay que gestionar un negocio. No. Buscamos a verdaderos líderes de opinión, gente que se está trabajando en el día a día su pyme, o que está trabajando en el día a día con las pymes, que conoce cuál es esa situación, cuáles son las dificultades con las que se enfrentan y que tienen algo que contarnos. Fijaos, yo os he traído nada más aquí cuatro personas, cuatro ejemplos. El plantel de autores, ahora os diré dónde lo podéis ver, es espectacular. Tenemos muchísimos colaboradores. Quería mencionar nada más a dos. El primero, Fernando Polo. Él es un auténtico experto en el mundo de social media. Si hay alguien que sabe de social media, desde luego ese es Fernando Polo. Fernando Polo y Juan Luis Polo. Juan Luis Polo vendrá después y él lo hará en otra ponencia. Pero Fernando, espero que nos estés viendo a través de streaming. Saludos desde aquí. Fernando no solo sabe de social media. Fernando es el dueño o es el socio de una pyme que se dedica a asesorar precisamente a empresas, a las empresas como correos, como telefónica, y que nos enseña cómo tenemos que gestionar precisamente nuestras relaciones en el mundo del social media. ¿Qué no podrá compartir con otras pymes del mismo tamaño y condición y con los mismos anhelos o expectativas que puede tener? Otro caso que quería mencionar es el caso, por ejemplo, de Rafael Ortiz, que nos está acompañando hoy aquí. Rafael, en su día a día, está colaborando todos los días con pymes de toda Europa a través de canales de distribución. Él, digamos, gestiona la venta de sus productos y servicios a través de pymes que están en diferentes lugares de España y también de Europa. Pues, obviamente, puede compartir con todos nosotros absolutamente su conocimiento en el día a día de lo que son sus experiencias, anhelos también y conocimiento. Bien, vayamos entonces al espacio donde estamos compartiendo precisamente este conocimiento. es contuneocio.es. Bueno, aquí tenéis un poco el aspecto que tiene. La página está sacada de ayer por la tabla. Y aquí veis que tenemos contenidos alrededor del marketing. Yo os recomiendo de nuevo ese apartado de telecomunicación y de redes sociales también. Pero también tenemos espacio para experiencias de internacionalización, de fiscalidad, de recursos humanos, de innovación, de estrategia. Y, como veis, todo muy ligado a ese estudio previo que habíamos hecho donde pretendíamos identificar, lógicamente, qué es lo que preocupaba a las pymes. Contuneocio.es es, además, el soporte de nuestro nuevo posicionamiento. Nuestro nuevo posicionamiento va acompañado, además, de una campaña que está estos días, precisamente, en prensa, en la radio, en Internet, donde lo que estamos es comunicando que Movistar ofrece espacios de publicidad gratuita a sus clientes. En ese deseo de acompañar a sus clientes, de ayudarles a sobrevivir y de ayudarles a crecer, está ofreciendo una serie de espacios publicitarios gratuitos. Bueno, donde estamos recogiendo, precisamente, las bases de participación de esta campaña. La campaña Quiero mi anuncio está, precisamente, en Contuneocio.es. No me voy a parar en esta historia, porque sería, bueno, un poco detallado, pero, básicamente, lo que se está ofreciendo son campañas de publicidad gratuitas en AdWords, campañas de publicidad en las cabinas. Sí, señores, siguen existiendo las cabinas. Y, aunque no nos dan mucho negocio, las cosas como son, no nos dan demasiado negocio en las cabinas, son magníficos soportes de comunicación, de proximidad. Y, precisamente, lo que estamos ofreciendo es esas cabinas a nuestros clientes, a nuestras pymes, para que puedan aprovecharlas y, efectivamente, hacer esa comunicación de proximidad. Y, también, estamos ofreciendo acceso a una red de conocimiento verdaderamente interesante, que es la red de conocimiento Knowsware, que está centrada en casi todos los aspectos que hemos estado hablando antes. Bien, tenemos ese nodo central, de nuevo, que es el blog, donde tenemos esos contenidos relevantes para los interlocutores, para el perfil de interlocutores que nosotros habíamos buscado. Y, a partir de ahí, nos toca dinamizar, obviamente, estos contenidos. Y lo hacemos, pues, de una manera bastante parecida, como habíamos contado antes. Por una parte, a través de Twitter, por otra parte, a través de Google Plus y Facebook. Como veis aquí, el mundo de las redes sociales que hemos elegido, son redes sociales, digamos, un pelín distintas. Fundamentalmente, bueno, pues, vamos a espacios donde realmente están nuestros interlocutores. Bien, estoy terminando. Nuestro reto ahora mismo, yo voy a compartir con vosotros realmente cuál es nuestro problema. El problema es medir todo esto que estamos haciendo. Siempre existe aquella famosa frase, ¿no?, de lo que no se mide no se puede gestionar. Bien, lo que nos damos cuenta en este momento es en el entorno del social media, y específicamente en el mundo del B2B, donde nos estamos dirigiendo a empresas, pero específicamente a personas, a una persona concreta que está en una empresa, es muy difícil de medir. Ahora mismo tenemos todo tipo de métricas, porque si algo nos permite el social media, lo que debemos tener todo tipo de cachubaches y de tecnologías que nos permite medirlo todo. Somos capaces de medir algo llamado vinculación, engagement, somos capaces de medir la influencia, somos capaces de medir el volumen, la calidad de lectura, la procedencia del tráfico. Aquí tenéis, bueno, pues varios ejemplos de nuestros informes. Realmente, ¿cuál es el reto que tenemos a medio y largo plazo? Ser capaces de vincular esto con nuestros objetivos de negocio, de verdad. Si nuestro objetivo de negocio, por una parte, es la mejora de la percepción de la marca y el incremento del engagement con nuestra marca, tendremos que ser capaces de ver cómo conseguimos conectar esto que os estoy presentando aquí con ese objetivo de negocio real. Si nuestro objetivo de negocio, al final, es vender una determinada cantidad de productos o servicios, tendremos que ser capaces también de conectar la actividad que estamos haciendo en Social Media con esos objetivos de negocio, de ventas puros y duros. Bueno, la buena noticia es que sabemos lo que tenemos que hacer, la mala noticia es que todavía nos queda bastante por desarrollar. Supongo que esto, para cualquiera que esté desarrollando la estrategia de Social Media, en general, yo diría en el B2C o en el B2B, bueno, pues es bastante común. Todavía nos cuesta un poquito el encontrar la manera de conectar. Bien, bueno, entre todos seremos capaces, seguros de resolverlo. Un último mensaje. Mi única recomendación para aquellos, como veo, que también hay muchos estudiantes que seguro que estáis a punto de incorporaros al mundo laboral. Espero que estéis capaces de encontrar la manera de incorporaros al mundo laboral. No tengáis la tentación, si os toca trabajar en esto del Social Media Marketing, no tengáis la tentación de ver esto como un aspecto aislado, como un área que tiene muchísimo desarrollo y que es muy importante, no se sabe muy bien por qué, y de alguna manera aislarlo del resto de la estrategia de marketing de vuestra organización, de vuestra compañía. Para que esto tenga algún tipo de éxito, tiene que estar perfectamente integrado en el conjunto de la estrategia de marketing, por un lado, y en la estrategia de negocio, por otro. Reitero que ha sido un verdadero placer estar, entre tanto, experto en marketing y espero que esto que os he contado de alguna manera os haya mínimamente iluminado. Muchísimas gracias.